Te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, risita, ¿qué? ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador voy a la playa, había subido la marea eso, 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 eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometí entre las piedras de chipiona, del faro y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera ¡Azómate! 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 Mira donde llega el agua ¡Llegaba el agua este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azómate! ¡Ah! ¡Y a mi! ¡Ah! ¡Y a mi! ¡Y a mi! ¡Es tu! ¡Hay que hacer... ¡Hay que hacer pa ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ah! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Gracias!